Dicen que la distancia se la olvidó, pero yo no concibo esa razón, porque seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mi pensamiento, me dite la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos desde la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu parque tiene que partir, a acercar otros mares de locura, cuida en una fea de tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, y cansada de apagar vuelvas a mí, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. ¡Gracias! Esclarecer mi pensamiento, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos desde la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a surcar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, y cansada de apagar vuelvas a mí, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. ¡Gracias!